Entonces, siempre que hemos participado en esta comparto, participamos con caretas. Buscamos las mejores caretas para que nos aplauden y hacemos reír con esas caretitas, que son de papel. ¿De qué son las caretas? ¿De qué personajes? Son como muditas, así con los conglos grandes, así con unas bocas que son bastante elevadas. Buscamos las caretas extrañas o extravagantes, así exageradas. Y como vamos bailando, vamos moviéndonos las caretitas y se ríen. Y nos aplauden. Sí, nos quedamos así, viéndoles, hacemos mímica y entonces nos aplauden. O sea, que ustedes sienten así que debajo de esa careta, de esa máscara, bueno, pueden... No, nos da vergüenza y nos movemos a lo que son de la música. Porque sin máscara nos da un poco de recebo. Inclusive en una fiesta tenemos que medio, medio tomar para ir. En cambio, estamos así, nos sentamos y nos salimos a arreglar. Gracias. 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 Gracias.